¡Hasta la próxima gente! Y todo el día de hoy no se olvide comentar en un nuevo video por el canal Bueno, que tal mis señores del título del video Hoy les voy a estar enseñando un par de ideas De cómo hacerse un par de fotos Tipo Dark, Emo, Grunge De ese estilo Y ustedes se preguntarán por qué Porque aquí en este canal no somos estéticos, gente Acá escuchamos Metal, Linkin Park, Trampo Oscuro Somos Dark, gente Somos Dark Pero no somos emo, gente No somos emo ¡No soy emo! ¡Que no soy emo! Y bueno, gente, ¿por qué? Porque regularmente me gustan un poco más estas fotos Como que esa índole un poco más oscura Más solitaria, por así de alguna manera Aunque haya fotos que se pueda hacer así con gente Pero me gusta más ese estilo de foto Así que a continuación les pasaría a decir Cómo podrían hacerse un par de fotos de ese estilo O más o menos, qué podrían llevar, ¿no? Claro que esto no es una regla general Como que, uy, si no haces esto No puedes tomar aquí en una foto, ¿no? Pobre, loser, perdón Pero si tú estás mirando mi video, gente Ya tienes un video un poco más clara Para que tan solamente no imites Y digas como que Oh, hago esta foto Y ya está chévere Chévere No, o sea Para que también lo tomes a tu propio estilo De esa manera Lo que debes de hacer Es regularmente tener un pantalón Que esté roto Ya sea de cualquier color Pero que esté más o menos roto Ya no sería tanto lo pitillo Pero igual, digamos Es, o sea, fundamental Si te quieres como que montar Hay cosas que están fuera de tendencia Pero si a ti te gusta O te gusta llevarlo a tu estilo Pues te lo pones ¿Cuál es el problema? Te lo pones, ¿no? Luego también sería como que camisetas De un solo color Sin estampados O sea, como parece que Estaba acá No hay ningún estampado Pero eso ya dependería De tu gusto, ¿no? Si no, o sea También quieres Por favor no Puede ser un dark Cuchi Acá tu dark supreme ¿No? Es como que para que tengan una base En cuestión de peinado Pues regularmente Es como tipo lacio Por eso también Me están mirando lacio Pero si ustedes lo desean Pues bueno, ¿no? Si tienen el cabello así Con ondas Pues bueno Lo hacen de esa manera A mí regularmente No me gusta tomarme esas fotos Porque es cuando Es que estoy más despeinado Me gusta como que Estar peinado para las fotos Aunque mi cabello sea más ondeado Pero como una base Sí le es bueno Que lo tengan en eso Porque yo sé que tú No eres dotado como yo Y no tienes el cabello ondulado Pero si como eres lacio Entonces te daría ese consejo Después ¿Qué tipo de poses? Pues bueno O sea, regularmente A parecer un poco más Enojado ¿No? Es como que ser un poco más Inexpresivo Algo así, ¿ven? Es algo tipo así Y ahí Ir llevándolo ¿No? Regularmente un poco más serio Porque ¿Quién como sería una foto así Como que todo tu estilo así roto Y estás así No, esta es siempre una foto O sea, esta foto Puede ser como que Para una grupada Y no, esta es así Como que con tu papá Te das como que Algo así Con gente Para que te des como que alegre Pero si Queremos sacar fotos de la gente Porque somos oscuros Somos oscuros Como el trap Somos más oscuros El trap Es como Como más Más lento El sonido Los sonidos son más oscuros De llevarle el mensaje Es como más Más lento Más oscuro ¿Me entiendes? Más bajo Más bajo Si tú eres muy feliz Te vas a decir Y dices Toma la foto Toma la foto Toma la foto Y dices De esa manera Te serías tomando así Tu foto tipo más Darketa Eso sería como que Un par de tips Es gente Algo así como que Muy 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 por encima Y tomando en cuenta Así muchos puntos Que yo podría resaltar O sea como que Para la zona En mi lugar Tendría que ser algo Más o más oscuro Y lo que te parezca Pero tú puedes jugar con eso Si ves un árbol Que entre comillas Sería algo malo De más vida Eso si es un árbol verde Pues no tiene vida Pues no Entonces tú Leas su toque Pues no Así como que Tipo oscuro Como que no te importa Nada Tipo grafitis Todavía no me tomo Ninguna foto así Porque bueno gente Como saben Yo soy medio pándalo Pero todavía no lo tomo Entonces tengo que grafitear Bien rápido O poner algo que sea Medianamente bueno Y ya de ahí escaparme Serían así como Casas abandonadas En el suelo Yo creo que lo fundamental Es la vestimenta Tienes una vestimenta Tipo Tarte Va a quedar mucho mejor Y vas a estar A plena luz del sol Con ropa toda negra Con tu jean roto Y con tu camiseta Un poquito rotita Con tu vivirí Entonces así En un fondo Bien verde Pucha vas a resaltar Un montón Y como que dices La abeja negra La abeja negra Con tu piel negra También quedaría perfecta Y los flash Pues tienes que jugar Un poco con las tonalidades Obviamente en las fotos Tú puedes cambiar Por si no sabias Tú puedes modificar tu foto Con esta luz Porque yo tengo Una de luz gente Puedo cambiar El luz Esto es un poco Un poco más cálido Esto es súper más cálido Y ahí esta es luz blanca ¿Ven la diferencia? Pues bueno Tienes que jugar Con esos contrastes Eso también se puede arreglar En mi edición Si quieren que haga un video De como más o menos Yo edito las fotos Para que vean Las pueden dejar en comentarios De darle un like Y yo con gusto Se los voy a hacer Tus principales tips Para que puedas tomar Una foto muy dark En ocasión de vestimenta Pues bueno Eso sería lo principal Un poco más oscura Jeans tu jean Roto Tu zapatillas Puedes poner negras Y algo así ¿No? Como muy por encima Pero ya si no tienes Un estilo aparte Pero quieres incursionar Un poquito más para lotar Como te digo O sea jean Y tu jean Que estén muy rasgados Si quieres azul Y luego ya Están un poco más negras Y tus paredes negras Pues tienes que tratar De encontrar ese balance O sea si yo me pongo Una gorra No va a quedar dark Te voy a quedar como rapero Ya soy rapero gente Dependiendo de lo que tengas Va a cambiar mucho El estilo de la foto O dependiendo De que moda sigas ¿No? A que tires más Pues bueno Va a pasar eso Como por eso Eso también da otro toque Esto ya no sé Como decirlo Un poco más Pero no O no sé Más invierno Bueno Pero también Debes de saber Barajearlo Pues bien Te lo pondrías Un poco más así Y ya tendrías algo más Bueno o sea Si tuviera también Más largo Como por acá Se estaría quedando Y también ese que También pueden usar Un poco de tatuajes Eso tampoco es necesario Porque es algo que te voy a obligar A tatuarte Pero como tengo un video En el que voy a mostrar Como se podría tatuar Porque bueno También pueden Ustedes ver un par de fotos Así con tatuajes Que también sé que se ve Muy cool Porque también le da otro toque Como que más metalero O grunge Eso mismo Como que no te importa nada Pero eso es todo Con respecto Estos pequeños tips Para tus fotos gente No te olvides Darle un like Suscribirte Compartir Comentar Decirme que opinas Si te gusta esta idea Debería salir a tomar fotos Más seguido O como un tipo vlog O sea agarrar y decir así Alepe gente No, no, no Toma tu mano la foto What's up Pongo la cámara así Y luego me lo roban Yo estoy persiguiendole al choro Y como que digo Oye, escucha tu madre ¿También está en mi video? Cosas así Dejen en comentarios gente Cualquier idea Cualquier duda No se olviden que suben videos Todos como al mes Hay cuatro sábados Porque son cuatro semanas Duh En una semana subo De corte de cabello Y voy a tratar de variar La segunda semana Y luego de nuevo corte de cabello Y luego voy a tratar de variar gente No se olviden eso Su video todos los sábados gente Y nos estén viendo En el próximo video